Trabajadores de la CTC y de otros centros laborales aledaños se dieron cita frente a la sede de la Central Obrera en acto de reafirmación revolucionaria para expresar su decisión de continuar defendiendo desde las calles y en sus colectivos las conquistas de la revolución, que tiene una fortaleza extraordinaria en su pueblo, según expresó el miembro del buro político y secretario general de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento. Un pueblo heroico que ha logrado resistir durante más de 60 años un criminal, genocida, bloqueo, que lo único que trata es de asfixiarnos económicamente. Y yo creo que hoy hemos sacado lecciones, experiencias, pero sobre todas las cosas, la más y más importante de todas es que hemos reconocido nuevamente, mayoritariamente en el pueblo, que lo único que no se puede negociar en Cuba es la libertad que hemos ganado, es la soberanía y es la independencia que nos hemos ganado como resultado de nuestras luchas y de nuestras victorias, que serán las que nos deparen el futuro inmediato. Más de 15.000 mítines de reafirmación revolucionaria se han realizado en el día de hoy en el país, como el de la central sindical y este que tuvo lugar en el Ministerio de la Agricultura. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.